Quiero compartir con ustedes una buena noticia para la población de San Rafael. Hace poco los medios, ahora 7, 10 días, hicieron eco y pudieron ver en Mendoza la presentación por el Gobernador y el Ministro de Salud de la provincia, doctor Rubén Ghiachi, quienes recibieron 3 ambulancias equipadas de alta complejidad, y de las 3, una ha sido destinada al Servicio Coordinado de Emergencia de San Rafael, que a partir del día jueves a la noche, que ya está acá en San Rafael, dispone de esta ambulancia cero kilómetros para mejorar la atención del servicio coordinado que tenemos. La pueden, está creo que en la puerta, la pueden observar, así que el que quiera tomar la imagen. No, el servicio tiene dos unidades, mantiene las unidades, acuérdense siempre que no es solamente tener dos unidades, sino tener el personal que pueda, guardias de enfermeros, guardias de médicos, para cubrir la emergencia. Doctor, cuando se habla de alta complejidad. Siempre con los llamados códigos rojos, aquellos que realmente necesitan una urgencia, entonces pueden asistirlo a través de personal capacitado para hacer reanimación, para traer, monitoreado, respirado una persona, si lo necesita, hasta el centro de asistencia, que generalmente en nuestro caso es el Hospital Chetacó.